Te queremos, mi amor. Oye, y buenas noticias. William Levy fue visto otra vez. Cuando yo veo estas noticias, sobre todo en cubanos por el mundo, digo, ¿y a quién le cambia la vida esto? Pero bueno, es así la vida. William Levy y Elizabeth, ¿te acuerdas que ellos se habían separado, que él le había pegado muchos tarros en España? Ella no lo hace. Bueno, en España y en todas partes. Porque es así. Y nada, Eli hizo así, dijo, ¿sabes qué? Los niños primero, el hijo de 17 años de William, el mayor, el primogénito, está cumpliendo años. Y bueno, fueron vistos cenando, pasándola bien, compartiendo. Porque igual, aunque estén separados, que yo creo que ya volvieron, ¿eh? Yo creo que ya ellos volvieron. Porque mírala a ella entregada. Mira la cara, feliz de comerse, de tirarse a William Levy arriba. En fin, nada. Eli, no va a ser la única tarrúa. Cualquier cosa, llame a Randy Malcom, yo te paso el número. Para que, tú sabes, se consuelen uno a otro, se dan apoyo. Dicen, olvídate de eso, yo no te fije en esto. No le prestes atención a aquello. Tú tranquilo. Lo importante, señores, que mira, tenemos que sacar lo positivo de las relaciones humanas. Lo importante no es que te sean infiel o no, que te quieran o no, que te cambien por uno o por otro. No pasa nada. Eso se lava. Es lo que yo digo siempre. Eso se lava. Un poco de un baño con agua caliente, una cosa. Y ya. Lo importante es que usted sea feliz, que usted vaya adelante. Que esto lo hacía el conde de Montecristo. Ah, bueno, haciendo Montecristo. Claro, tú te imaginas que él no le fue infiel en España con esto, con todo esto. Pero si él y tú no lo quieres creer, mami, nada como Randy. Tranquilo, tú te pones la cadena que te traigan, aunque la cadena venga de la jodería.